Quiero estar bien con mis hermanos De norte a sur al fin del mundo Saber oír y dar mis manos Sudar jugando algo bien sano Todos aquí somos humanos ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos Que necesitan de sustento Si adentro hay buenos sentimientos No se pueden quedar adentro Aquí está mi casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza Libro abierto a tu vida en mi puerta Casa abierta La amistad no cuestiona tu credo A la tierra le gusta que amemos Sin distingos de culto y bandera Casa abierta Quisiera darte buena suerte Y ser tu amigo hasta la muerte Que la distancia no me entuma Y la amistad no se consuma Todos aquí somos humanos Que más me da el color, la raza Dentro tenemos sentimientos Que necesitan de sustento Si adentro Si adentro hay buenos sentimientos No se pueden quedar adentro Aquí está mi casa abierta Casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza Libro abierto a tu vida en mi puerta Casa abierta La amistad no cuestiona tu credo A la tierra le gusta que amemos Sin distingos de culto y bandera Casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza Libro abierto a tu vida en mi puerta Casa abierta La amistad no cuestiona tu credo A la tierra le gusta que amemos Sin distingos de culto y bandera Casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza A la tierra le gusta que amemos Casa abierta A la tierra le gusta que amemos Casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Casa abierta Ahora ya está en mi casa Y ahora ya está en mi casa Y ahora ya está en mi casa Yo solo quiero cantar Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en voz orden Será porque con la otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him the back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max talk Let's go 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 I'm sorry But wait se me destripo a mí pero 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 y aquí viene el pie ayuda y agarra la mandarina cuando dice esto me olí toda la mano con olor a huevo y eso me dio eco ¿Tenés? ¡Escuchas! ¡Yo te amaré! ¡Te amaré por siempre! ¡Nena, no te frenes en la cama! ¡Nena, no te amaré! ¡Se van a danzar! Yo siempre quiero decir es que es que es yo. Y tú, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto a mí, quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.